Bueno, pues un saludo a todos nuestros amables que nos sintonizan, nuestros amables internautas y el auditorio del canal digital de YouTube para la Agencia de Noticias Notigerma. Los saludamos y pues tenemos aquí de invitado especial en esta videocolumna al líder del Sindicato de Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable de Mazatlán, la Jumapam, el Secretario General José de Jesús Moreno Martínez. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, amigos, aquí trabajando, esperando ya los tiempos para la revisión de nuestro contrato colectivo que tenemos ya audiencia el próximo martes. Para servirles a todos, un saludo para todos sus escuchas, ¿no? Muy bien, pues cada año atienden ustedes la revisión del contrato colectivo de trabajo, si hay violaciones, si se han respetado las cláusulas, los derechos de los trabajadores, en este caso de la Junta Municipal de Agua Potable. ¿Cómo están las condiciones del trabajo? ¿Cómo avanza la revisión contractual para este año? Sí, mira, como te comentaba, el mes de noviembre del año pasado, final del año, emplazamos a la Junta por revisión del contrato tabulador. Este año toca revisar todo el contrato colectivo, las cláusulas y el tabulador. En ese estado tenemos reunión para el día 26 de este mes, que es el martes. Tenemos la primera audiencia y la primera audiencia que tenemos de conciliación para ver si podemos llegar a un arreglo. Hemos ahorita, con tristeza, ver que la carencia no se ha acercado aún a poder llegar a un acuerdo. Yo creo que están esperando la fecha para poder platicar ahí en jilentano, pero hasta la fecha no hemos tenido ningún asesoramiento con el año pasado. En el ambiente laboral estamos tranquilos ahorita, esperando los aumentos, el arreglo para poder ya ver los salarios nuevos, qué prestaciones se ganaron con las revisiones a que vienen. Es lo que estamos ahorita viendo en este respecto. ¿Alguna demanda de aumento salarial o de prestaciones nuevas? Hoy estamos demandando el 10% directo al salario. Prestaciones nuevas, tenemos lo que son vacaciones, tenemos aguinarlos, estamos solicitando algunas plazas nuevas que tenemos ya, ya están trabajando en áreas, pero no se han concretado, porque de acuerdo al contrato, nuestro contrato debe ser personal sindicalizado que ocupe esas plazas y hasta el momento de esta gerencia ha metido gente de confianza, está metiendo gente de confianza y no ha dado esa plaza al sindicato. Por eso tenemos ese problema, estamos por parte, con el gerente devlogando, porque deben de ser esas plazas sindicalizadas. Tenemos ese problema, tenemos gente de, gente de compañeros que se han ido ya jubilados, suspensionados, que ya se les otorgó su pensión, pero no les han pagado su liquidación, su finiquito. Eso es desde el año pasado, eso es un problema que tenemos y el gerente ha evadido esa responsabilidad pagando su dinero y es lo que estamos viendo. Estamos viendo que si en esta semana no cumple con eso, vamos a tener que tomar acciones ya más radicales, como hacer paros en empresa o hacer marchas, porque el gerente no está accediendo a pagarles a la gente que ya se fue. Pues ahí están las observaciones, que se meta gente de confianza y se desplacen áreas sindicalizadas que por derecho le corresponde manejar al sindicato, por los derechos laborales de tiempo que ya tiene la gente a la espera de esos espacios. Tenemos también ese testimonio que nos acaba de dar y todo eso vendrá en la revisión y vendrá, si es posible, en los emplazamientos a huelga o en lo que tenga que hacer aquí como líder sindical, José de Jesús Moreno Martínez. Pues él está al frente de este gremio. Nosotros vemos nada más el servicio de agua potable, vemos que sale el agua y nos facilita la vida, pero todo ese trabajo del gremio sindical, de los trabajadores de la Junta de Agua Potable que hay, de que los hemos visto casi hasta con visorza, mutiéndose en las alcantarillas, arreglando drenajes, arreglando tomas de agua o fugas. Y pues es un trabajo pesado y pues aquí José de Jesús Moreno Martínez pues nos da testimonio de lo que vendrá en esta revisión contractual. En el caso del equipamiento para el trabajo, ¿cómo estamos? A lo que tú comentas, yo creo que los trabajadores, compañeros sindicalizados son los que se parten el queso afuera, en el sol, haciendo la zanja, repagando fuga, trenaje, agua limpia, y es justo que le demos un salario digno para los trabajadores y buenas prestaciones, porque ellos son los que sacan la cara para que nosotros comamos, nos paguen nuestro salario. Ellos son los que realmente son los que sacan la cara con nosotros y es justo que se les pague como es. Tenemos ahorita problemas con un tiempo cierto que nos han pagado también, es lo que estamos viendo ahorita con la Junta de Legados, los vamos a plantear con la Junta. El equipamiento, hemos tenido ahorita, sí, hay que decirlo, ellos han ocupado un poco de equipamiento, pero no es suficiente. Hemos tenido problemas por ese lado que no están equipando bien a los trabajadores y eso es muy importante y preocupante para nosotros, que ellos estén bien equipados para el buen funcionamiento de lo que es su trabajo. Eso es importante y la empresa lo debe entender por ese lado. Bueno, pues aquí está el secretario general del sindicato de CUMAPAM, José de Jesús Moreno Martínez, y pues aquí nos da testimonio y nos comparte la información de cuál es la situación del gremio de trabajadores de CUMAPAM. Y por otro lado, pues estamos en tiempos, estamos en forma sobre el proceso electoral que ya viene en las coyunturas donde habrán de elegirse planillas de regidores, candidatos a presidencias municipales y gobernadores de todos los partidos. Los sindicatos, en una buena parte hay sindicatos que son filiales a la Confederación de Trabajadores de México, a la CTM.